Hola a todos, Sálvame ha dado la noticia de que Cristian Galvez y Almudena se divorcian. La fuente es de la revista Hola, pero es que Hola tampoco lo deja claro. O sea, como que hay rumores, como que por lo menos en Hola Digital, ¿vale? Yo no tengo la revista, pero no lo confirman de nos han dicho ellos los protagonistas. Es lo mismo que pasó con Hola y Antonio David hasta ahora. Veremos a ver con el tiempo qué pasa. No hay terceras personas, pero es verdad que después de 11 años dicen que se les ha acabado el amor. Porque llevan cuatro meses sin dedicarse nada en Instagram. Es que yo estas cosas no las entiendo. Pero bueno, es lo que dice la revista Hola. Hola, la verdad es que yo nunca he escuchado que ponga cosas sin tenerlas súper contrastadas y que los protagonistas hablen o les den las fuentes los protagonistas. No que diga Hola nos ha llegado esta información. Pero bueno, yo os la comento, os la dejo aquí. Ya me diréis qué pensáis, qué opináis. Pero vamos, toda la tarde llevan cebando Telecinco que uno con presentador muy famoso de la cadena se divorcia. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Os leo en comentarios qué pensáis de esto porque es que yo me ha quedado un poco sorprendida al leer que es que les ha llegado el rumor de que se separa. Bueno, os leo en comentarios. Un beso y un abrazo para todos. Hasta el próximo vídeo. Chao.